Música Y es que estoy tan enamorado Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta Soy brilloso, soy feliz Tus piratas me parecen Tus sueños que se acercan Que se acercan y me besan Por un beso de ilusión Y es que al fin la vida quiso Que pudiera yo tener Un amor tan verdadero Que es mi vida y mi querer Pero es que estoy tan enamorado Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta Soy brilloso, soy feliz Y es que al fin la vida quiso Que pudiera yo tener Una bomba metatilo Que es mi vida y mi querer Pero es que estoy tan enamorado Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta Soy brilloso, soy feliz Y es que al fin la vida quiso Que pudiera yo tener Que es mi vida y mi querer Que es mi vida y mi querer Y es que al fin la vida quiso Un amor tan verdadero Que es mi vida y mi querer Soy feliz 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 Soy feliz